A Raúl Humberto Murga, de 22 años de edad, la policía lo detuvo por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, hurto agravado y daños. Informarles sobre la detención de un sujeto de nombre de Raúl Humberto Murga Rodríguez, de 22 años de edad, quien fue detenido a eso a las 8 de la mañana en la 11 avenida Sur, final 25 calle Oriente, barrio San Miguelito, por el delito de tenencia, portación, conducción o irresponsable de arma de fuego y hurto agravado y daños. Elementos del sistema 911 recibieron una llamada de que un sujeto andaba por el techo del local de un negocio. El hecho sucedió, pues, como les decía, en horas de la mañana de este día, cuando personal policial del sistema 911 fue informado que en el techo del local de un negocio de venta de repuestos andaba un sujeto. Bueno, es así como nuestro personal acude al llamado, ingresa al local, descubren a la hora detenido, quien al percatarse de la presencia de nuestros agentes, intenta escapar, subiéndose por unos estantes, escalando techos de casas vecinas, pero después de una intensa persecución, pues, se logró la captura. Al detenido le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, propiedad del dueño del local. La captura se dio en la 11ª avenida Sur, final 25 calle Oriente, del barrio San Miguelito, en Santa Ana. Al momento de la detención se acercó una persona quien es propietaria de un negocio que está contiguo al local antes mencionado, quien manifestó que le habían hurtado 200 dólares. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.